Voy a decir rápido esto, este video es de contenido de Roblox, obviamente, y para los contenidos de Sonic, pues si quieren vayas de aquí de este video Y esperen que yo suba un nuevo video que te va a quedar de Sonic, así que ahora si nada más empieza el video ¡Rápido! Bueno chicos, ha salido un nuevo promo code de Roblox, puedes estar escribiendo, aquí está en el subtítulo también esto, para que, bueno, para que si estoy mal del promo code Si, eso aquí está lo indicado, así que, bueno, aunque está bien escrito el promo code, ya ya está cargillado el promo code Voy a ir al inventario y voy a mostrar como evidencia si está bien, si esta está el intent, así que mi inventario, así que vamos a ver O sea que, pues, hay que gente que no es como tan, o sea que no se confían demasiado con esto, entonces, así que, miren esto Aquí está la mochila, ahí ya la voy a mirar a ver cómo es esto Bueno, entonces voy a mostrarle a esta vaina, voy a darle 12, así que vamos a darle Bueno, a ver Ahí está, ahí no lo carga bien, bueno, así Espero que les haya gustado este nuevo video, así que nos vemos en el siguiente video Así que esperen de hacer contenido a Sonic a subir un video nuevo de que tiene que ver con eso, así que, bueno, adiós, chao Ah, cierto, una cosa que se me olvidó decir, el link de la descripción está la página para cargarle los códigos de Roblox Y también está el código en la descripción, así que, bueno, sí, ahora sí, chao, chao